¡Hola amigas, hola amigos! ¿Qué tal están? Espero como siempre que todos se encuentren de maravilla. El día de hoy estaremos haciendo un video sobre una facción de Los Aldari de la cual quería hablar hace muchísimo tiempo, ya que, aunque se dieron a conocer hace unos años ya, sigue habiendo mucho misterio alrededor de ellos. La gran mayoría acá saben que Los Aldari o Los Eldars están divididos en varias subfacciones, siendo Los Asuriani aquellos Eldars que tomaron la decisión de vivir en los gigantescos mundos astronave, donde están a salvo de todos los peligros de la galaxia, Los Exoditas, que viven en planetas alejados del ojo del terror, conocidos como Mundos Vírgenes, Los Arlequines, seguidores del dios que ríe Zegoraj, y que, sinceramente, son sumamente enigmáticos y una de las facciones más interesantes de las cuales aprender, Los Drucari, que, bueno, ya sabemos que son los familiares malvados que decidieron moverse a la ciudad en la telaraña conocida como Komorak, y se dedican a predicar el mal en todos sus sentidos. Y, finalmente, de los que hablaremos hoy, Los Sinari, que son un nuevo grupo formado por los seguidores del dios Ziniat, los cuales creen que Los Aldari pueden salvarse de la depredación de Slaanesh, despertando al dios de la muerte, que se encuentra durmiendo. En fin, que para esto se puede hacer incluso una saga de videos hablando por individual de cada una de las facciones Zeldars, y podríamos tenerlo en mente, pero eso lo decidirán ustedes en la caja de comentarios. Si este video llega a 300 likes, haremos uno sobre los Arlequines. Dicho lo anterior, recuerden como siempre que esto es el rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. No olviden suscribirse, comentar, darle like, y activar la campanita para estar atentos a nuevas entregas del canal. ¡Comencemos! Creo que la mejor manera de comenzar es diciendo que, en medio de los años crepusculares de su pueblo, los Zaldari habían encontrado una nueva esperanza, algo que potencialmente podría evitar su perdición. En esto, los líderes de los Zinari vieron una oportunidad de unificar su especie, dispersa desde hacía muchísimo tiempo en una sola, curando viejas heridas y comenzando una nueva era de progreso. Los Zaldari habían sido testigos de un cambio tumultuoso a finales del milenio 41 del calendario imperial. Siendo un pueblo bendecido con habilidades psíquicas y un auténtico poder precognitivo, la promesa de un cataclismo no pasó desapercibida. Como siempre, los Zaldari trataron de convertir los giros del destino para sus propios fines. El gran vidente, Eldrath Ultran de Old Wee más que ningún otro. Durante los últimos cientos de años terranos de su inmensa vida, Eldrath había detectado una confluencia de energía del alma cada vez que lanzaba su mente al más allá del circuito infinito de su mundo astronave. Las esencias persistentes de los muertos se mezclaban en un latido psíquico lento pero perceptible, como el de un gigante imposiblemente enorme que dormita en las infinitas profundidades del alma Eldrath. Era la esencia naciente del dios de los muertos, Ineat. En esa gran potencialidad, Eldrath Ultran vio esperanza. Fueron los exploradores de Alaytok, liderados por Illig, lanza nocturna, quienes trajeron noticias al mundo astronave Old Wee de la extraña luna de cristal de Coeria, que orbitaba el mundo de guerra imperial de Puerto de Mesnus. Las arenas blancas de la luna que brillaban como ventisqueros bajo la luz esteral estaban formadas por un cristal ligeramente psicoactivo, fragmentos de piedra preciosa pulverizados por la erosión de los eones. Aunque nadie vivo lo sabía, Coeria había estado al borde del antiguo imperio Eldrath al momento del nacimiento de Slaanesh y estaba saturada de residuos psíquicos. Poco después de que se aclarara la naturaleza de esa luna, Eldrath Ultran puso en marcha una cascada de acontecimientos perfectos que daría en forma a la galaxia. El gran vidente proyectó su conciencia a través de las estrellas, reclutando la ayuda de un grupo de arlequines de la Máscara del Dolor de Medianoche. Liderados entonces por el Arlequín de la Muerte conocido como el Espectro de Inryan, los arlequines eran los principales Aldari que creían que el caos podía ser derrotado y que Ineat podría ayudar algún día a su especie a superar su antigua condena. Así pues, el gran vidente y sus aliados arlequines llevaron a cabo un gran ritual en Coeria que estableció un conducto de cristal entre todos los mundos astronaves Asuriani y las arenas de cristal de resonancia psíquica que cubrían gran parte de esa luna. Su plan consistía nada menos que en canalizar las principales almas de los circuitos infinitos Aldari hacia el mismo lugar y al mismo tiempo, despertando así a Ineat mucho antes del momento natural de su nacimiento. Se trataba, sin embargo, de una acción llena de peligros ya que sumiría a todos los mundos astronave en la oscuridad y podría llevarlos a su destrucción espiritual. Sin embargo, también ofrecía la posibilidad de que las especies Aldari, vivas y muertas, se unieran en un momento glorioso en el que Slanesh moriría para siempre y su poder sería usurpado para el bien del pueblo Aldari y no su perdición. Y la verdad sea dicha, a ojos de Ultran era una propuesta que merecía la pena. Las consecuencias de aquel gran riesgo, recordado en los archivos imperiales como la batalla de Puerto de Mesnus, fueron profundas. La luna coería estaba bajo el control imperial, aunque se consideraba menor y casi sin valor en comparación con el planeta al que orbitaba Puerto de Mesnus. Los Aldari de Odwi lanzaron un feroz ataque contra Puerto de Mesnus, orquestado obviamente por Eldra Dultran, como distracción para desviar la atención de sus verdaderos planes. Como era de esperar, el imperio movilizó todos los recursos de los que pudo prescindir en el sistema para acudir en defensa de su principal objetivo, el Puerto de Mesnus. Pero había uno cuyo instinto de cazador era lo bastante fuerte como para detectar el engaño. El Capitán Artemis de los Vigías de la Muerte, especialista en el arte de la caza de Senos, llevó a su equipo de exterminio a Coeria y allí se enfrentó a Eldra Dultran en el punto crítico de su ritual. Justo cuando las arenas cristalinas de la luna vibraban con la energía psíquica de incontables espíritus a Eldari, se derramó sangre en ambos bandos y los aliados arlequines de Ultran fueron abatidos en una sangrienta batalla. Cuando el espectro de Inryan fue retenido a punta de pistola, preguntó a su captor el Capitán Artemis si podía dejar a un lado su odio para asestar un golpe mortal a un enemigo mutuo mucho mayor, el dios del caos Slaanesh. Sin embargo, la única respuesta fue un disparo directamente a la cabeza que de cuajo decapitó a la Eldari. El ritual, tan cerca de completarse, se torció. Las emanaciones psíquicas destinadas a despertar a Ineat resonaron en el vacío, pero estaban desenfocadas ya que Ultran se había visto obligado a luchar por su vida contra los vigías de la muerte para poder escapar de Coeria. La gran apuesta había fracasado salvo en un aspecto, una diminuta porción de la conciencia divina de Ineat que surcó el espacio y acabó aterrizando en la ciudad oscura de Komorak. Mientras tanto, en Komorak, la ciudad maldita en la arena Drukhari, conocida como el Cruz Sibael, se estaba produciendo un gran enfrentamiento entre la famosa Lelith Hesperax y la Sucubo Ibrahim. Su fama se había extendido tanto que, además de ricos corsarios y parias entre el público, había incluso una tropa de arlequines. Algunos decían que Ibrahim era lo bastante hábil como para enfrentarse a Lelith Hesperax en combate personal. Esta afirmación solía ser una sentencia de muerte incluso para los guerreros más hábiles, ya que quienes se enfrentaban a ella solían morir en cuestión de segundos. Sin embargo, había algo especial en esta nueva aspirante. Fue en el punto álgido del conflicto, en las arenas, cuando Ibrahim cruzó el umbral de la muerte y se encontró infundida con las energías de Ineat. Aquella noche, Ibrahim había luchado contra brujas y escorias, e incluso contra Incubos. Había empleado toda su habilidad para derrotar a un tirano de enjambre cautivo, criado a partir de las cepas de las flotas de enjambre, Kraken y Leviatán que fueron tomadas del planeta Valedor. Así, tras convertir en polvo a las bestias guardianas que la acompañaban con hábiles cuchilladas, desintegró a la gigantesca bestia líder en un combate singular. En el clímax de la lucha, se enfrentó a la mismísima Lelith Hesperax, pero se vio superada y resultó mortalmente herida, quedando como una presa indigna que moriría lentamente a causa de sus heridas. Pero fue el enfrentamiento posterior con una elegante y delgada sacerdotisa de Moray Heck lo que selló su destino. El cuerpo de la nueva oponente estaba envuelto en una compleja red de seda negra, con el ícono de la difunta Moray Heck grabado en la frente. Y Braind ya había visto ese atuendo ceremonial en los jardines de estatuas de su mundo astronave Vieltán. Su nueva contrincante llevaba el atuendo de una antigua sacerdotisa de antes de la caída del Imperio Eldari. Cierto es que, la anciana sacerdotisa salió disparada y durante unos segundos, Ibrahim se vio obligada a ponerse a la defensiva. Era como si estuviera siendo atacada por los estoques de dos maestros escrimistas a la vez. En cualquier otra noche, Ibrahim podría haber vencido a la sacerdotisa sin dudar. Pero había sido gravemente herida por Lelith Hesperax. La consternación se apoderó de ella al sentir que sus fuerzas se agotaban, que cada golpe era más débil que el anterior. Fue en ese momento, cuando la culminación del fallido ritual del despertar de Eldrath Ultran hizo que una porción del poder mortal atravesara la realidad. Tan pequeña como la astilla de un meteorito, pero con un potencial imposible, su arco abrasador la llevó directamente hacia el Crucivael. Ardiendo a través de Komorak como una estrella fugaz, la mota de conciencia de Ineath se estrelló contra Ibrahim, justo cuando se encontraba cruzando el umbral entre la vida y la muerte. Pues allí, el dios Ineath que despertaba podía alcanzarla e imbuirla de su poder divino. Tal vez fuera porque se encontraba en ese instante más allá del límite de la muerte por lo que atrajo la mirada de Ineath. Tal vez fue porque había recorrido tantos caminos viviendo así una vida que recordaba a la de los antepasados perdidos de su pueblo, aquellos a Eldrath y cuyas almas se reencarnaban de forma natural en sus nuevos cuerpos tras su muerte. Fuese cual fuese el motivo, la experiencia de convertirse en un ser tocado por un dios era trascendental, aunque solo se le otorgaba una pizca del potencial mortal de la deidad naciente. Ibrahim tenía más poder en ese momento que cualquier otro Eldrath y vivo. Se había convertido en la primera y más poderosa Inari. En ese punto crucial del destino, la multitud reunida en la arena fue repentinamente arrasada por un tsunami de poder mortal que emanaba de la propia Ibrahim. En un instante, Ibrahim se convirtió en un conducto de energías psíquicas mortales, dotada de la capacidad de manipular la energía espiritual y transmitir sus habilidades esotéricas a quienes se unieran a su causa. Fue la génesis de un nuevo poder en la galaxia, el nacimiento de su gran sacerdotisa y el inicio de una macabra religión a Eldari a la que miles de almas se han suscrito desde aquel día. Para muchos a Eldari, Ibrahim era un heraldo del desastre, pero ninguno intentó apagar su llama tanto como Asdruba el Becht, el señor supremo de Komorak, cuyo status quo cuidadosamente mantenido, ella había destrozado profundamente. Los agentes de Asdruba el Becht fueron enviados para acabar definitivamente con su perturbación, incluida una fuerza mercenaria encabezada por Drashar, el maestro destripador de Komorak. Pero para otros, Ibrahim representaba las esperanzas y miles de Eldari se unieron a la causa de los Inari, entre ellos la señora Fénix Jainsar. Las madejas del destino se cruzaron y volvieron a cruzarse hasta que ni siquiera los más hábiles clarividentes pudieron determinar el camino más óptimo a través del laberinto de la causalidad. El futuro estaba oculto y era aún más inquietante por ello. A finales del milenio 41, la galaxia quedó prácticamente partida en dos por el cataclismo galáctico que los Eldari llaman Dathedian. Trajo consigo un aumento de los fenómenos etéricos y, al pertenecer a una raza psíquica, los Inari se vieron profundamente afectados, para bien o para mal. La Cicatrix Maledictum, ese gran desgarro a través del tejido del espacio y el tiempo, ha dividido más aún al pueblo Eldari. Tras el nacimiento de la gran fisura, los Asuriani enviaron comunicados psíquicos a cada uno de sus mundos astronave, haciendo balance de la magnitud del desastre que les había sobrevenido. Tristemente, dos de ellos no respondieron y sus rastros psíquicos disminuían cada noche que pasaba. Aunque para un imperio tan grande como el Imperio de la Humanidad habrían sido pérdidas aceptables, ya que cuentan con un millón de mundos y más, para los Eldari era un coste tan alto que les desgarraba el corazón. Perder dos mundos astronaves enteros era un trago amargo. Tal vez, algún día regresarían. Al igual que el mundo astronave Altanzar fue extraído de las gargantas de la disformidad por la odisea del señor Fénix Mauganra. Pero, por ahora, esos mundos astronaves se habían ido. Nadie, salvo el propio Dios de la Muerte, sabía si sus espíritus habían enriquecido su creciente forma. Después de que la desesperada resurrección del príncipe Iriel por parte de los Inari, convirtiera la derrota en victoria durante la batalla de Illanden, se apresuraron hacia Macrash, donde reforzaron el escudo de la humanidad contra el azote del caos, trayendo al primarca Robert Gilman de vuelta del borde de la muerte. Desde allí, más tarde defendieron a un puñado de mundos de las garras del caos, pero siempre estaban a la casa de Massa Eldari simpatizantes con su causa. En Saimhan, la suma sacerdotisa de los Inari, y Brain, se encontró con un gran número de conversos. El mundo astronave de Saimhan se había visto muy presionado desde la apertura de la Gran Grieta. En el punto álgido de la cruzada de sangre de Korn, había enviado a cinco clanes enteros para contener a la marea roja enloquecida por la sangre en Upsilon, asegurándose una victoria difícil antes de desaparecer y dejar atrás a los supervivientes humanos del planeta, conmocionados y confundidos. Al mismo tiempo, las flotas de los mundos astronave habían librado batallas contra naves de guerra de la Armada Imperial y elementos de la vasta armada de Abaddon el Saqueador en la décimo tercera cruzada negra. Al principio, la llamada a las armas de Ibrain en nombre del dios de los muertos, Ineat, se consideró lo último que necesitaban los videntes y jefes de los mundos astronaves. Corría el riesgo de que un sisma dividiera a sus clanes, ya que los ánimos de Seineham siempre habían estado caldeados. Se convocó entonces un consejo en el lugar de la palabra, un centro tribal en medio de una de las zonas salvajes del mundo astronave. Bajo la bóveda resplandeciente de una cúpula biológica colosal, hablaron de ancestros, espíritus y futuros por venir. Durante un rato se pusieron de acuerdo en torno a las hogueras siempre encendidas de aquel lugar. Entonces, los cielos brillaron sobre la conflagración y una fuerza de ataque a Drukhari irrumpió desde una puerta de la telaraña olvidada hacía muchísimo tiempo. Su intención era matar a Ibrain con un rápido golpe decapitador, poniendo fin a su amenaza al poder supremo del señor Asdrubalbecht sobre el pueblo de Komorak. Las espadas de los Drukhari no dieron en el blanco, pues nada menos que la señora Fénix Jane Sar apareció para enfrentarse a ellos en la batalla. Las conversaciones de paz se convirtieron en una feroz batalla en unos instantes y los Sinari se vieron obligados a huir antes de que el pueblo de Sainham pudiera unirse a ellos. desde que la gran grieta dividió la galaxia los poderes psíquicos que todos los Saldari poseen en cierto grado han florecido de diferentes maneras. Los videntes de los mundos astronaves aceptan que esto se debe a los acontecimientos datedianos introdujeron una gran cantidad de energía psíquica en la galaxia. Con esta nueva afluencia de energía psíquica surgieron otras nuevas habilidades y muchas subculturas Saldari fueron capaces de extraer el poder de su interior. Incluso aquellos que tradicionalmente privilegiaban el uso de lo físico sobre lo mental descubrieron que sus talentos florecían cuando equilibraban ambos. Los Sinari no eran una excepción. Allí donde se encontraban las energías psíquicas de la muerte los conversos a la causa de Ineath podían literalmente respirarlas aprovechando ese poder invisible que se liberaba al morir para potenciarlas de modo que luchaban con una velocidad difusa y una destreza increíble incluso para una de las subespecies Saldari. Tras el inicio del despertar psíquico los esfuerzos de los Sinari contra el caos se intensificaron y Brain reunió un gran número de aliados pero pronto se vio acosada por nuevos enemigos tras el nacimiento de la gran fisura entre los que destacaban el señor supremo Astur Wild Bex de Comorag y el guardián de los secretos Shalaxi Helvain elegido por el propio Slanish para dar casa a la profeta de Ineat veremos como todo esto termina después de unas cuantas ediciones lo cierto es que ya eres sencillamente un experto en el tema de los Sinari esto es un resumen todo lo demás lo puedes conseguir en los libros así que bueno como siempre si el video fue de tu agrado por favor no olvides suscribirte comentar darle like a la campanita y estar atento a nuevas entregas en el canal esto ha sido el rincón de marco y nos vemos en la próxima ocasión chao